Tras una evaluación y valoración de cómo resultó el proyecto en 2022, nos reunimos con la Comisión de Difusión y Divulgación de Carreras de la Facultad, que somos quienes coordinamos el desarrollo del proyecto y tomamos la decisión de reeditar la propuesta para este 2023. Un poco lo que sistematizamos es que estas 15 propuestas de actividades que desarrollamos el año pasado y que tenían a su cargo docentes y graduados de todos los departamentos de la facultad, la pudimos llevar a unas 17 escuelas de Río Cuarto y de la región también. La implementación implicó 25 visitas a centros educativos de la ciudad, implicando también a algunos estudiantes avanzados de todos los departamentos y creemos que llegamos alrededor de unos 700 estudiantes de quinto, sexto año y también séptimo año en el caso de algunas escuelas técnicas. A pesar de esta gran llegada que pudimos lograr con el proyecto, no logramos cubrir la demanda de actividades por parte de los centros educativos, tuvimos que decir algunos no porque no dábamos abasto, así que la idea es con la Comisión fortalecer el proyecto, poder generar más propuestas y el objetivo para este año es llegar a más escuelas, tanto de la ciudad como también de la región. Recuerden, profesora, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? ¿Cómo surgió? Bueno, un poco la idea de este proyecto, que tiene siempre que ver con difundir la oferta académica de la facultad, también tenía como el plus de retomar una meta que tenemos como facultad y también desde el área de vinculación y de secretaria académica, que es hacer un poco de comunicación pública de la ciencia, creemos que son como dos objetivos complementarios. La idea es llegar a las escuelas con el abordaje que nuestros investigadores vienen haciendo en torno a algunas problemáticas socioscientíficas que son relevantes para nuestra región, para nuestro país, que los estudiantes de las escuelas secundarias puedan conocer en qué estamos investigando y cuáles son las problemáticas que nos preocupan. En muchos casos hubo cierta sorpresa por parte de los estudiantes que no sabían que se estaban haciendo este tipo de investigaciones, con este equipamiento, con este nivel en la ciudad de Río Cuarto, y también un poco problematizar con los estudiantes imágenes que por ahí ellos tienen sobre las ciencias exactas y naturales que han construido a lo largo de sus vidas, que un poco viven el imaginario social que tenemos acerca de estas disciplinas, y problematizar estos mitos, estas imágenes, estas representaciones, acercando una imagen más real, más atractiva también y apasionada de estas ciencias como manera también de convocarlos a pensar como opción de futuro alguna de las carreras que tenemos en la facultad.